La importancia de pasar de una investigación institucional a un libro digital con un ICBN, además apoyado y respaldado por la Comisión Editora del Archivo Nacional, ha sido un hecho trascendental en este proceso, porque nos permite estar en un estatus de validación internacional de libros y también porque de algún modo garantiza la transparencia, la rendición de cuentas, la ética, en la función pública, al poder poner al servicio de toda la ciudadanía un libro histórico sobre un patrimonio inmaterial de la nación que puede ser citado.